Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Luis Flores. Luis, una apretada victoria en el día de hoy, donde ustedes se jugaban la vida. Para continuar en este torneo, aún no hay nada definido en el grupo A. Háblanos de este partido en el día de hoy. Bueno, primeramente quiero felicitar a Bameso. Su récord no lo indica, pero un equipo de un gran grupo de jóvenes que juegan con mucha intensidad. Y hacen un buen trabajo. Desafortunadamente, de nuevo reitero que su récord no lo indica. Por nuestra parte, cada juego tiene suma importancia. Y tú sabes, cuando uno juega a un equipo que tiene un récord malo, en esta ocasión Bameso, uno tiene la tendencia de jugar agresivamente y después relajarse. Que fue lo que nos pasó a nosotros. Pero al final del juego pudimos hacer algunos ajustes. Entonces, apretamos algunas cositas y nos ayudó a conseguir la victoria. La mentalidad de ahora en adelante, ahora que ponen su récord en 5 y 3. Y les restan dos partidos. Uno contra Mauricio Báez y el otro contra los Prados. ¿Qué se puede esperar? ¿Y cuál es la mentalidad tú como veterano para estos dos encuentros? Bueno, entendemos que ambos juegos van a ser difíciles. Pero trataremos de jugar un juego a la vez. Concentrarnos un juego a la vez y prepararnos. Mañana tenemos práctica en la cual trataremos de hacer los ajustes. El entrenador obviamente va a hacer su trabajo viendo videos y tratando de nosotros buscar la forma de atacarlo y la forma de defender a Mauricio. Vienen de perder un juego en el último segundo. Que causa que ellos vengan más concentrados para el próximo juego. Pero igual nosotros necesitamos la victoria. Porque cada juego para nosotros es una clasificación. Quizás tú no lo digas. Pero puede existir algún tipo de presión para el conjunto de huellas del siglo en esta situación en la que se encuentran. Bueno, obviamente es la situación en la que estamos. Nosotros perdimos algunos juegos en los cuales estábamos ahí. Y lo perdimos en el último minuto. Y estamos en esta situación. Para nosotros no es una cosa de presión, sino una cosa de concentración. Necesitamos enfocarnos más y concentrarnos más. Y darle más valor a cada posición ofensivamente y defensivamente. Y entiendo que haciendo eso, nosotros estamos poniéndonos como equipo en una buena situación para lograr nuestro objetivo. ¿Qué consideras tú que necesita el equipo? Señalabas algunos aspectos, pero algunas otras cosas que necesita el equipo para dar ese paso tan importante. Ya que el año pasado se encontraban en la misma situación, quedaron con récord de 6 y 4. Este año tienen récord de 5 y 3, restándole dos partidos. ¿Qué cosas se pueden esperar? ¿Qué cosas tú consideras que deben de ajustar? Bueno, lo primordial de nosotros, el ajuste que debemos hacer es mantener el enfoque defensivamente. Cuando nosotros salimos con la intensidad defensivamente, las cosas suelen pasar más fáciles en la ofensiva. Conseguimos mejores tiros en los contraataques. Al igual que los tiros de medio campo y los tiros de 3, lo conseguimos mejor cuando nos empeñamos mejor defensivamente. Yo pienso que con un esfuerzo defensivamente nosotros estaremos en buena posición para, de nuevo, reitero, lograr nuestro objetivo. Que es tratar de ganar el juego mañana, pasado mañana, perdón, y el juego del Marte contra los Prados. Cuando entras en cancha, en Ismael Encarnación, Ricardo Catala, tú pasas a ser el escolta tirador. Que tu fuerte es la ofensiva, no el de pasar la bola a pesar de que eres un buen pasador. Háblanos de esta condición, que te sientes más cómodo cuando sales a la posición número 2. Bueno, tú sabes que en diferentes momentos del juego, en diferentes momentos del reloj y el score, los puntos de nuestro equipo, el equipo de ellos, yo tomo diferentes roles. Hay roles en los cuales el equipo necesita de mí que yo anote y hay roles en los cuales el equipo necesita de mí que controle el juego, ya sea en la posición 1 o la posición de 2. Y en muchas situaciones se requiere que yo sea el que pase el balón, ya sea como el pase del hockey, que es el pase que llega a la asistencia. Que no necesariamente viene siendo mi asistencia, pero es el pase que ayuda al otro compañero a adquirir la asistencia. Que es moviendo el balón y muchas veces, como me pasó hoy, el joven este, Chris Torres, no recuerdo si fueron 19 o 21 que metió en la primera mitad. Y en un punto el coach Baker me dijo a mí, requirió de mí que lo parara. Y yo tuve que defenderlo los últimos 15 minutos del juego. ¿Se acercó a tu ofensiva? La ofensiva para ayudar al equipo y afortunadamente no ayudó porque pienso que él incestó un canasto después de los 5 minutos retando en el tercero. Ya por último, un mensaje a todas las fanaticadas de Huellas del Siglo en esta situación, para que no pierdan sus ánimos y para que vengan a apoyarlo tanto el domingo como el martes. Sí, le pido que vengan a apoyarnos el domingo, primeramente, lo necesitamos, necesitamos esa fuerza, esa chispa que sale de la fanaticada, que lo necesitamos como el sexto hombre en la cancha. El domingo es un juego de suma importancia contra un gran equipo de Mauricio Valles, lo necesitamos y le pido que vengan a apoyarnos para así nosotros lograr nuestra clasificatoria. Muchas gracias Luis. Gracias a ti, un placer. Luis, con nosotros.